¿Qué pasa con el artículo 39 de obra pública? Si hay una asociación entre el fabricante de luminaria y el que va a instalar, tengan ambos el PUC, lo va incongruente porque el PUC es para gente que hace obra pública en cuestión de eléctrico, no fabricante de luminaria. Yo como fabricante de luminaria no puedo tener el PUC, entonces ahí se me hace incongruente. ¿Hay unas cláusulas en las bases de la licitación que no concuerdan con el servicio? Sí, hace rato preguntaron, uno de los participantes preguntó que si hubiera una asociación, si los dos deben de tener el PUC. Y ahí reiteraron que los dos deben de tener el PUC. Es más incongruente, lo voy a checar. Sí, hay que revisarlo porque en las bases se solicitaba que en tu registro del PUC debes de tener el alta como empresa de obra eléctrica. Entonces un fabricante de iluminación LED pues no puede tener, o sea, como empresa de obra eléctrica no va a tener poder tener el PUC. Se puede registrar en el PUC desde luego, pero como empresa fabricante de iluminación. Entonces queremos revisar esa parte que también la sentimos ahí un poquito incongruente, ¿no? Pero no estamos totalmente seguros, hay que revisarla. ¿Y sobre las bases, ustedes propiamente como empresas que participan? Pues hubo un par de modificaciones, pero en realidad, por ejemplo, el tema este de la experiencia cinco años consecutivos habiendo instalado 1.500 luminarias, pues es complicado, ¿no? Nosotros estamos buscando asociaciones con empresas que sí cumplan esto, pero insisto, hay que revisarlo del PUC porque de nada nos serviría tener una asociación con una empresa que sí cumpla con la experiencia y con los requerimientos si nosotros no podemos obtener el PUC en el sentido de que somos de obra eléctrica, ¿no? Insisto, hay que revisarlo. ¿Y qué es el PUC? Nada más para aclarar. Ah, es el registro en el padrónico de contratistas. Del tribunal del Estado. Ah, el que fue la clave. Lo están pidiendo, sí. Que ahorita platicábamos, ¿verdad? Que también decíamos, bueno, ¿por qué están pidiendo que te registres en Guanajuato si nos dicen que el recurso es totalmente municipal? Es otra parte que no entendemos muy bien, ¿no? Igual vamos a seguir trabajando. Y en este, veo que varios traen la misma queja de este asunto de la norma, los LUX, que se están pidiendo más del mínimo. Y el argumento, pues, es de que ese es un mínimo base que no es apegarse a eso, sino que pueden pedir a partir de eso más. ¿Cómo está ahí? O sea, si es un mínimo o tiene que ser específicamente eso. No, pues, más bien nosotros nos tendríamos que basar a lo que nos rige la NOM 31. Este, y ellos ahí comentaron que se van a apegar al artículo 39. No conozco el artículo 39, lo vamos a checar, yo creo que debe estar en internet y ver realmente si es válido. Obviamente me voy a asesorar con la gente de la CONUE, a ver si realmente se puede hacer lo que el municipio se rige en su propia ley, digámoslo así. ¿Y la norma dice que ese es un mínimo o que deben apegarse a eso? No, la norma está bien clara, que nos debemos de apegar, ellos nos dan los valores, y eso es a lo que nos debemos de apegar. Poniendo un ejemplo, que el ejército estuviera solicitando personas que tuvieran una medida de unos 70 para, de unos 70 para, y de repente me llaman y me opinó, yo, sabes que yo quiero que sean todavía más altos, o sea, se deben de apegar a una norma. Y es lo que vamos a verificar. ¡Gracias!